Buenas noches, con la presencia de Kenelma Carvajal, viceministra de Cultura, tuvo lugar hoy el acto de entrega del premio al Museo del Año y los reconocimientos a los mejores museólogos del año en curso. El Museo Nacional de Artes Decorativas de esta capital fue merecedor del premio al Museo del Año 2020 que entrega el Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos de manos de su presidenta, Moraima Clavijo. El galardón fue entregado durante el acto con motivo del Día Internacional de los Museos que tuvo lugar en la propia institución. Además, resultaron premiados con menciones especiales el Museo Memorial Vicente García de las Tunas y el Habanero Museo Casa de África. Por su parte, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural entregó los reconocimientos a los mejores museólogos del 2021, a la matancera Lourdes Núñez, la santaclareña Marta Matilde Cuellar, la santiaguera Lacey María Yagüe y especialmente al investigador capitalino Gilberto Silva Tahuada. Además, se entregó mención especial a Ivón Mejías, también de Santiago de Cuba. Por motivos especiales generados por la COVID-19, las premiadas que viven fuera de la capital no pudieron asistir a la cita. De esta manera, se celebra y reconoce a estas personas e instituciones que ayudan cada año a conservar y promover la labor del patrimonio cultural cubano. Sayli Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta madrugada falleció la actriz Lázara Cruz Pérez Ávila. Hace tan solo semanas, recibía el agasajo de su público por su cumpleaños, junto a la felicitación por su participación en uno de los capítulos de la serie Rompiendo el Silencio en su segunda temporada. En la memoria de varias generaciones de cubanos, será recordada como Alicia en las aventuras de los mambices, o como la Gitana Cruz, personaje que la lanzó a la popularidad en la primera década de 1970. Su participación en varias telenovelas le han hecho merecedora del cariño del pueblo, que la llevará en su memoria por siempre. Llega a su familia, colegas y amigos, nuestras condolencias. Y hoy fueron entregados los premios de Donde Crece en La Palma, en la provincia de Granma. En próximas emisiones informativas tendrá los detalles. Así me despido, cuídese mucho, buenas noches.